México está convertido ahora en el séptimo país productor de distintos tipos de carne que representa una presencia de la productividad agropecuaria nacional en varios países de América Latina y también de Estados Unidos y algunos de Europa. Esto viene a reforzar lo que para muchos en materia de economía a partir de ganadería, porcícola o bobina o quizá también la que tiene que ver con AVE, una posibilidad de expansión mucho mayor por la calidad que a través del sello TIF que da la Secretaría de Agricultura y Ganadería tienen el nivel de ese producto, la carne en sus distintos modos o presentaciones para la aceptación de la población. El presidente Enrique Peña Nieto ha señalado con ello que México tiene opción de abrir más mercados, ¿por qué? Porque el prestigio de la carne mexicana está siendo reconocido a nivel internacional. Gracias.